Voy a dar la grabación y yo me detesto Bueno, vamos a ver un momento que suba, porque si no voy a bajar un poquito la persona, eso sí Ahí se me da mi penia al final grabando hacia abajo, bueno Bueno pues, hola, muy buenas a todos mis queridísimos lunes, hoy soy Mino77, estamos aquí en Libia Game, vamos a jugar a Metro 2033 de la Play 4 No jugaremos... bueno, cuando acabemos este ya se verá lo que pasa Nací en Moscú Pero no recuerdo nada de aquella época No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo No sé por qué si pegamos jugando a juegos, o sea, llevo una saga de una racha de juegos apocalípticos que es que vamos No salgo de ahí 40.000 personas nos salvamos refugiándonos en las estaciones de Metro, en las entrañas de la ciudad Me preguntáis, no sé cómo... bueno, supongo que comiendo ratas Ahora, 20 años después, sólo un puñado de valientes se atreve a subir, para recibir el abrazo de un invierno eterno Un invierno nuclear, como se suele decir en las películas El metro era nuestro hogar Y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles Ya he jugado antes a Metro, o sea, no es la primera vez que lo juego Pero no lo hemos subido nunca al canal, así que lo voy a hacer Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie Pero un día, se presentó una nueva amenaza Que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie Yo cuando jugué me daban bastante mal rollito Bueno pues, ya más o menos os habéis enterado de algo de la historia Este juego utiliza la función de auto guardado Apagas tu sistema de PlayStation Mientras apareces este icono, perdás tus avances en el juego Ok Vamos a intentar hacer episodios de una horita Más o menos, para yo tener... Como... Organizarme, en poca palabra Con esto de las 6 y media, 7 y media hago uno, 8 y media hago otro, maravilloso Una horita de episodio, yo creo que estaría perfecto Eh... Supervivencia Luego, supervivencia Con munición y filtros escasos Combate encarnizado Sigilo mucho más delicado Ofrece a los jugadores La experiencia original Estelar sobre... Suelve al horror Metro... Más central en la gestión de los jugadores Una experiencia de combate más elegidos Y con pasivo No... No hay más, ¿no? Pues... Supervivencia No os paséis, eh Que... Comando difícil Comando difícil Comando difícil Comando difícil Comando difícil Los indicadores en pantalla y el de la pista están completamente desactivadas para conseguir una experiencia de metro más envolvente con más vista. Además, el nivel de bicicleta es superior en cada sección. Normalito. No fácil, ¿eh? Normal. Pone normal. No me jodáis la marrana. Tampoco me quiero dejar la vista, la verdad. El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento urlulante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaron. Tengo ganas de saber cómo es el Metro Exodus. Es decir, que es muy malo. No sé. Hasta la puta estación del norte, chaval. Como en el monopólogo. Voy a bajar un poquito el volumen, la verdad. Porque me parece que está el juego hasta las trancas de... A ver si yo me pongo a ver los... Vamos, a mí prácticamente se me escucha y el juego sí. Vale. Diferente. Hago un punto de juego. Hago en el nivel principal. Sonido. Volumen general. Muy bueno. Yo tampoco creo que se... destaque mucho en el Metro. Osión del juego. Punto de mira. Indicador de blanco. Subtítulos. Lo vamos a poner en consejos. Voy a apuntar. Difícil, normal. Difícil, normal. Lleva el texto español. Gama. Junto de mira. Indicador de blanco. No sé lo que es. Lo voy a poner. Mando inalámbrico. Buscar a gasmán inalámbrico. Pero determinada sensibilidad. Vibración media. Fuerte. En principio yo tendría que estar bien. Me voy a bajar un poquito. Porque a mí se me tiene que escuchar más. ¡Queda claro! ¿Y lleváis cascos o os lo habéis jodido? Uh, ya sé lo que era eso. Algo se mueve en la sala de al lado. ¿Veis? Abre la puerta. Te cubro. Abre la puerta. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Yo no abriría nada en... También es que yo soy un puto cagado. Yo si estoy en un universo así... Lo más probable es que me muera. Buenas. Bienvenido. Va muy... Va muy duro esto, eh. Sensibilidad, preferencias, mando alámbrico, sensibilidad, sensibilidad, un poquito más. No, no. pulsarle uno madre mía no me gusta mucho o sea lo recordaba mejor creo a la hora de movimiento y tal parece que no hay nadie en casa antes de salir a la superficie ponte la máscara de iras sin ella te ahogarías como un pez fuera casi hemos llegado este es el salón de actos de corolev está muy cerca de la torre como aquí vienen madre dios bendito no me mola lo que es el movimiento os lo prometo está yo prefiero jugar con autopuntado en mando la verdad tiene el juego punto de mira me he quedado de blanco con el izquierdo te mueves coño de toda la vida voy a jugar con autopuntado a mi no me jodáis soy de consola si oh voy para ya voy ya voy voy a subir mala sensibilidad guau ya está el ufo eh adelante cambio te recibo alto y claro cambio estamos en la torre macho pero me has visto que gilipollas donde te andan puto carne como me digas que ni de por donde voy te reviento la mierda que pasa de febrer aquí hostia ha oído ese escuchen que demonios es formad un círculo puto bicho ¿no? ya mantened la calma abrid bien los ojos muchachos parece que va a ser más duro que en la biblioteca pero hijo de puta vigila por detrás cabrones osea esta es una batalla que no pude ganar pero no pasa yo también yo no se la evolución nuclear lo que ha hecho que salgan estos bichos y no se de donde salen pero me ha evolucido la compadre y ahí se quedo yo tengo ganas de ver el nuevo prefiero estar dentro del metro que fuera había algo de acogedor en la rutina en ver los mismos rostros cada día pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes el miedo imperaba en la estación yo acababa de cumplir 20 años y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter un amigo de mi padre adoptivo llegó a la barricada el viejo Hunter ya sabes aquel amigo del papa ay damos 13 minutos y prácticamente lo único que había hecho ha sido retocar el juego o sea fijo que Ángel cuando vea el vídeo me dirá ¿podrías haber hecho eso antes de empezar a jugar? pues no no se podía porque empiezas a jugar y no te dejan opción y el que diga lo contrario una puta mierda las gilipollas Artyom veo que por fin te has despertado Hunter viene hacia aquí debería traer noticias de las demás estaciones vamos ay señor me huele me sabe a arroz al horno lo tengo ¿dónde está? tengo el 2033 el 2034 y el 25 y alguno diría el 35 no hay sí que está es nuevo desde hace poco de hecho buenas tardes ¿dónde estamos? matarlos a todos limpiar por ejemplo un poco para no sé enfermedades y tal joder paja ya veremos ¿qué opina Hunter? el viejo Hunter nuestro amigo nuestro compañero ¿te acuerdas de Hunter? ¿te acuerdas de Hunter? hola buenas tardes anoche atacaron a otra patrulla el hospital está colapsado no joda qué hijos de puta ¿eh? mi hermano está en el hospital estaba en la banzara imagina te acercas al niño y le dices tú no entras yo he jugado al 2000 en la Xbox creo que lo sí me lo compré para el Xbox lo jugué en la Xbox y lo que es los rasgos se notan un montón en lo que es el Redux que que el viejo ha muerto este sí que está muerto podría y no sé quemarle probablemente sería mejor buenas tardes es que haya jugado a Metro sabe lo que pasa en esta sala ahora la puerta mierda que es mi tío los mutantes no llaman primero abre la maldita puerta joder el cigarro a que no se apaga bienvenido a la exposición Hunter gracias ahora cierra la puerta esto lleva máscara por seguridad los que estamos aquí eso no parece estar muy sellado buenas tardes eso no parece estar muy sellado como están las cosas en el mundo exterior como siempre sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos Artyom conoció a un vendedor de postales antiguas de Nueva York me acordé de tu muro no son los mutantes de siempre se trata de otra cosa le falta una mano ¿no? oscuros en fin sean lo que sean mi orden tiene un lema si es hostil mátalo un arma un arma como un arma aquí hay heridos al otro lado de la pared Kirill lleva tu grupo a los túneles Alex que se atrae eso rápido Artyom activo un arma me va con un arma ¿dónde? Artyom consigue un arma esto nunca se adentran tanto en la estación es por el hospital la sangre los atrae un arma lo que sea Quedao Dispara, cabrón Me cae ya Seguida estoy contigo Está muy alto, creo yo Más o menos No te creas, cabal La sensibilidad, impresionante Incluso cuando no se ven Los oscuros están ahí El miedo es su arma No se apaga ni ciegas Si me disparo, pues se cago No me voy a dispararle ¿Qué te ha pasado, Alex? Se va a evolución, compañero No Bueno, realmente A la evolución se la puede Eso que dice que no se le puede vencer Sí que se le puede vencer A ver, bueno Si están mejor preparados que nosotros Pero si aún así Les matas a todos Se acaba la evolución Vamos para allá Dame un arma, coño Me cago en la puta Dame un arma, coño Aquí las voy a pasar Putas Mira este La habéis visto Yo la he visto Al otro lado de tu perímetro Debo comprobar la situación Escúchame bien, Artyom Si no he vuelto al amanecer Ve a la estación de Polis Y busca a Miller Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Enséñale esto a Miller Para que sepa que te envío yo Tienes toda mi confianza, Artyom No me decepciones Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cueste lo que cueste ¿Comprendes? Tienes unos cojones Como el caballo partero, colega Yo no me meto en ese túnel Solo Ni de puta coño Hunter no regresó No sería fácil encontrar una excusa Para salir de la estación E ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría hacia arriba Y que necesita vanguardias Tengo que Ir a un fisio La punta a la excursión ¿Cómo la contatora en el cuello? Que genial, lo podéis ni imaginar Es como si tuvierais Una botella de plástico así arrugada Por fin Tómate tu tiempo como siempre Venga Coge tu equipo y ve al andén Nos están esperando Te veré allí Eh, Artyom No te olvides de nada Ay, ay, ay Gracias Está bien Metro 2033 Ese se lo tengo yo Y el otro también 24 Aún está Voy a apagar la luz No hay que ¿De dónde salgan las cerillas? Puta nueva Creo que no me dejó nada No puedo apagar esto ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando Por algo de munición Estoy harta de esta mierda No sé cómo lo aguanto Ya me decía mi madre Que me apartara de mí Que no me convenías Qué razón tenía Oh Ya sé ¿Por qué no hay una casa En la que te gustaría Vivir con mamá y papá? Venga Una casa Grande Y cuando mamá vuelva Se la enseñaremos Así se pondrá Muy contenta Va a ser una gran sorpresa Para ella, hijo Vale Dibujaré Papá ¿Cuándo va a volver mamá? Nunca Está muerta Está loco también seguro ¿A Kayle? ¿A la peña? O sea, si os paráis Si os paráis a escuchar Ah, vale Este es el diario Ir a polis Encontrar un comando Llamado a Miller Describirle la situación De exposición Caravana Conseguir algo de equipo En la armería De la estación No irme a la caravana Vale Si os paráis a No hay nadie en casa ¿Veis lo que os digo? O sea, está vivo el metro, eh Parece que no, pero sí Qué puta madre Eh Joder Pues vamos a Vamos a la gran olla Vamos a la gran olla Que... ¿Ves? No se corre por el metro No se corre por el metro Personalizar Buena elección No compro nada ¿Me das el hacha? Me vendría de puta madre, la verdad Esto es lo que tenemos que hablar, ¿no? Puedes cambiar tus balas de calidad militar En los kioscos para comprar la munición sucia Para tus armas Yo me voy a esperar un rato, va Venga, muévete Buenas tardes Venga, va, no meto lo que tengas Mirad esto Venga, va, más rápido, más rápido Yo me gustaría que no Botiquines del ejército, por si acaso Botiquines, es uno, no sabe, ¿no? Bueno, aunque son como crendillas, creo Voy Y procura no arriesgarte a lo tonto ¿De acuerdo? La munición aquí es gratis, ¿eh? No pasa nada Yo estoy haciendo el canelo Porque me apetece hacer el canelo, la verdad Como se nota que no está vivo, ¿eh? Porque, madre mía, van a apuntar O yo juro que jugar en mando Si no juego Si no juego con auto apuntado Yo no puedo Es decir, que luego un PC tampoco que sea muy bueno Eh, munición ilimitada, creo que es Muchas gracias ¿A dónde es ahora? ¿Qué habrá ahí? Buenas tardes Claro Vamos a mandarles un par de vagones Con ayuda humanitaria Armas y equipo diverso Es como una guerra interna en el metro O sea, intentan salvarse Intentan unos con otros Sobrevivir Sé que admiras a Hunter Pero la vida de los comandos es Diferente Son temerarios Incluso violentos por naturaleza No ganarás nada haciéndote el héroe Así que procura no buscarte problemas Lleva la caravana a su destino Y vuelve a casa lo antes posible Adiós, hijo Venga Agur No sé por dónde era ¿Por ahí? Por aquí venía, coño Buenas tardes Buenas noches Qué hijo de marrano, colega Eso es Me va a dejar pasar Ahora que estoy listo, coño Me molaría que me dieras tu arma Se parece que Se parece un calásmico de puta madre No como esos que me han regalado Que se le hagan la bascarda por algo ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? Ya tienes tu equipo Pues vamos Eh, chicos ¿Váis arriba? Sí, precisamente ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando Ja, ¿puedo hacerlo? Pues vamos Pues venga Para adentro Claro, colega Coleguitas nuevos Suerte para los que se quedan en casa Y para nosotros Vamos Que no nos pase nada Bien ¿Estáis listos para cambiar de aires? Yo tengo que tener un cuello, vamos ¡Yujú, Martión! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje Será divertido Y peligroso No todavía, ¿verdad? ¿Qué te pasa en la boca? Es feísimo ese hombre, ¿no? Era la primera vez Que abandonaba la seguridad De mi estación Me preocupaba Haber sido sincero Con mi padre adoptivo Yo no volvería directamente Desde Riga Pero Hunter De petita de mí Pero la mitad de viaje pasado Dime, ¿de dónde eres? De Valencia De Riga De Riga Estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces seguro que has viajado mucho Sí El mercado está junto a Riga Y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte Para llegar allí Eso O ser de Hansa ¿Por qué? ¡Tiene la puta casa! Estoy gritando De la puta madre Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas O los bandidos habituales Y últimamente esta gente no descansa Si no luchan contra los demás Se pelean entre ellos ¿Dónde he pasado en toda mi vida? Es en Sebastopolskaya En realidad Ni siquiera en la estación Se lleva a Ostopolskaya Ojo al dato Es parta lucho ¿Qué ocurre? Una caravana militar Está atrapada cerca de Alexeyevskaya Se ha derrumbado un túnel Hay que tomar el túnel de emergencia Que rodea Alexeyevskaya ¡Ah, mierda! Odio ese túnel Para lleno de bichos De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado Y no sé No me gusta Eso es todo En vez de ir por allí Ahora nos vamos por acá ¿No? En principio Por eso parece Gracias Con Dios Ahí gritamos Cuando te dejan sacar el arma Yo voy a ir Ya lo he ido Si me ayudas Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes Bien, bien Ayúdalo Ahora tenemos que avanzar más rápido Artyom Tú vigila la retaguardia Bien Ayudaré Así llegaremos a Riga En un instante La retaguardia es esta, ¿no? Deberíamos salir Pero si no La llevamos clara Me da miedo Cuando están cerca Y me dan lástima Ellos ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿Boris? ¿Boris, Javier, Rey? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Están oscuros, ¿eh? Ojo al gato A ver que Había jolada o algo El juego en sí creo que Es bastante larguete Creo que son Me da la paro El mínimo creo Que a lo mejor Diez capillulos de una hora Cada uno Puede ser, ¿eh? A lo mejor Vamos, atapago El 2 creo que es muchísimo mejor O sea, el 233 es bueno Pero el 2034 Está... Está pote en torro ahí, ¿eh? Pobre hombre ahí Te deja vivir Y de repente van y de ahí para Es que es impresionante Es que la vida es una puta mierda Vamos a ponernos de acuerdo Camarita, ¿eh? Tú no me caes bien a mí Y yo no te caigo bien a ti Al parecer Pero hay que ponerse de acuerdo Venga, mueve la palanca ¿Desde dónde venían? No me acuerdo ¡Dios! ¡Dispararés! ¡Tú dispara! ¡Yo moveré las palancas! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Te cago en tu puta madre! ¡Dargo dicho! ¡No haces nada! ¡No haces nada! ¡Ahí ya! ¡Madre de Dios! ¡Qué cago! ¡Venga! ¡Venga por el culo! ¡Vamos! ¿Quién quiere más? ¡Uh! ¡Pero por qué me he disparado! ¿Cómo puede seguir vivo? ¡Es mentira! ¡Bajo no es un revista! ¡Conserva la munición! ¡Conserva la munición! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Dónde me queda esto? Creo que es como al principio, que no puede ganar. ¡Mira como un culo! ¡Mira como un culo! ¡Soy yo! ¡Tengo unos peros ya garbis! ¡Tengo unos peros ya garbis! ¡Soy yo mierda que soy yo! ¡Rápido! ¡No uses el lanzallamas! ¡Por favor! ¡Dale una oportunidad! No sé qué juego de énfasis le han puesto al doblaje Bueno, prometo En plan de Dale una oportunidad, arde Tío ¿Qué está? Ojalá, venga, para adentro De una mierda el fusil Me he pasado Lo siento Por Artyom Por Artyom Por ti A todo el mundo de ver, hostia Podrías haber dejado al vaso Allí una foto Como si lo vierais Mira, allí me refiero, ¿veis? Tío, lo mismo es un creador Si me das esa escopeta ¿Te parece bien el trato? Sí, tío, estoy inmune Pero ahí en plan de Me ha sorprendido Habrá que comprobarlo Que curvas mal malas Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti Por Artyom Otra vez Me molan las mesas estas que están hechas con Con la tapa de una alcantarilla Salud ¿Qué jara te está poniendo? El túnel al mercado está cerrado Y me muero de agudimiento Sin hacer nada Atravesamos una especie de fluvio invisible Perdimos el conocimiento Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti No ha visto nada, ¿eh? Pero nuestro amigo Este aún la estará bien Por ti No ha visto nada, ¿eh? El túnel no le afectará Así que se puso a disparar A las bestias ¿Sabes? Me pregunto ¿Por qué fuiste el único Que no se vio afectado? Tengo mis derechos Déjame salir de la estación Además, ¿qué te importa? ¿Tú eres Artyom? No Hay un tipo en el callejón esperándote Te guío hasta allí por una barra Toma, anda Venga, comprata algo bonito Bueno, Miggies Te cojo tu reviento Venga, ¿verdad? ¿Me estás mareando, niño? Porque como me estoy mareando No me acuerdo si el niño este me mareado, ¿no? Es el que está allí sentado Bueno, yo me voy Adiós No me atravieses Mocoso Acércate Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate Uhhh No me acuerdo de ti Todos me llaman Burbón Oh, ya sé quién eres Escucha Necesito ir a la estación seca por negocios Pero esta ratonera está cerrada Sin embargo, conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túreles Así que, llévame hasta la estación seca Y te daré mi AK cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes un adelanto Por si necesitas equiparte antes Me parece bien ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo Hola Se prepara por aquí, creo, ¿no? ¿A que he perdido a nuestro amigo Burbón? Vas por el mismo camino, ¿verdad? Vamos Pero yo le he dado a preparado porque... O sea, no porque quería salir ya Simplemente... Te esperas, colega Me voy a preparar A mí ya me ha apagado Si te vas, pues nada A tomar por el culo Esto no es ¿Me puedo comprar munición, colega? Munición o... Yo que sé Aquí ya hemos estado Ya voy Aquí Venid, mirad, probad y comprad Tú la verdad es que no me he generado mucha confianza ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí Quiero armas Esto es una mierda Así que... Vender Es lo mismo, ¿verdad? Para ti Cómpratela Y a disparar Me vendió Una buena arma No te arrepentirás De haberla comprado ¡Hala! Que nueva Cambio de balas No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro Vaya Quizá... Buen trato Un poco sé Algo está nivelado ¿No? Cuchillos No encontrarás cuchillos más afilados Los cuchillos más equilibrados ¡Vamos! Gran tipo de... ¡Te calles, mi bourbon, tío! Pues quizá... Quizá me haya perdido No, por aquí ¡No! ¡Mira andando! ¡Gilipollas! Lo mismo no me lo dice a mí Venía a marear a otra parte No te estás quejando Pues menos mal que hemos recargado y comprado cosas Porque es que si no vamos, ¿eh? Un túnel abandonado Me pregunté si habría hecho bien fiándome de él Pero las barreras de la estación seguían cerradas Y no había modo de saber Cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga Acabamos de subir un vídeo No sé de qué, pero lo hemos subido ¡Ah! ¡Dice gone! ¿Por qué disparas? Un grupo no es que seamos A ver, es bueno O sí, un grupo de dos Toma Esos ruidos Deben de provenir del suelo O quizá sea el viento Yo lo siento mucho Pero me pongo tensísimo Dicen que si escuchas bien Puedes oír las voces de los muertos ¡Qué tontería! Pasando Vaya Por ahí no se puede, ¿verdad? No Y yo como lanzo cuchillo ¿Qué es eso? No nos dejarán pasar sin más ¿Qué pasa? Un sistema de alarma Anticuado pero eficaz Si quieres llegar sin dar la nota Procura no golpear No sé quién está gritando Afuera de mi cuarto Pero alguien está gritando Mira donde pisas Un simple crujido Revelaría tu presencia ¿Cómo? ¿Qué? Una cuerda a trampa El método perfecto Para eliminar a los ciegos Y los temerarios ¿Sabes lo que hay que hacer? Saltarla, ¿no? ¿O que no se me ha ocurrido otra cosa? Se han hecho fuertes Tras las barricadas Mierda Tendremos que acercarnos ¿Puedes encargarte De la patrulla? ¿Cómo podía lanzar un cuchillo? Un segundo, por favor ¿Puedes encargparme? ¿Cómo puede lanzar un cuchillo? Se han hecho fuertes ¿¡Suscríbete a los cuchadores a través de los cuchillos! ¿Puedes encargarte ¿Puedes descacharte y no paraná ¿Puedesabriar un cuchillo? ¿Puedes encargarte El cuchillo ¿Puedes encargarte ¿Puedes encargarte ¿Puedes encargarte Ya está No, en serio Ya, toma ¡Venga, coño! ¡Venga! ¡Venga, coño! Está muerto, ¿no? Pues vamos, tiene que estarlo Creo que queda uno ¿Puedo cogerla, no? Al menos me ha salido gratis Madre mía, soy un puto saqueador, ¿eh? No me jodas Anda la llave Puta madre Vamos, va, coño ¿Tú qué tienes? ¿Y nada más? Vamos No, 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 no Yo te sigo a ti y ya está Esto me va, coño Podría cortarla, que cosa Oh Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Joder Joder, macho El puto Gurbon Me lo quedo ¡Venga, chiste la llave ¿Puedo cogerla? ¡Venga, chiste la llave ¿Quién quiere un cargador? A los de arriba, a lo mejor ¿Eso hay viajante? ¿Puede ser? ¡Achú! ¡Ay! Que se me salen los pulmones ¿Dónde están? Voy a chocar un poco el aire Si lo escucháis, lo siento, pero tengo calor ¡Cubridme, chicos! ¿Que te cubramos? ¿Que te has creído que soy? Bueno, al menos me vas a pagar una O.C. Una O.C. de que yo un carnico Esto se hacía así Hay una puta mierda Arteon, silencio Es el vagón militar de Hansa Están buscando a los bandidos Por debajo, ¿no? No te había visto a ti Muchas gracias Vale, se han marchado Podemos irnos No voy solo Ni de puta joder No voy solo No voy solo Ni de puta joder No voy solo Ni de puta joder Jodido de cojones Pero jodido de cojones Pero jodido de cojones Muchas gracias ¿Estás adentro? ¿Estás adentro? yo cuando veo cadáver me acerco si no, no sobrevives aquí no, 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 no puedo subir hasta aquí arriba no se puede subir, se tiene que poder subir supongo que eso es lo que se podrá una abertura y una escalera, que casualidad tiene toda la pinta de ser una trampa a la mierda, vamos vaya por dios vaya por dios vámonos, que vienen es jodido, es jodido o sea, a los bichos parece que no nos mata así como así soplota, ¿verdad? vale, pensé que no agarra las luces, coño, agarra el típida uuuh, yo me acuerdo de esto me me gustó, eh, pasarme esto maldita sea, por si no tuviéramos bastante con los nosalis ahora estamos atrapados en un puto cementerio artiós, busca los cuerpos, yo veré como podemos salir de aquí un pascar o morir más gerne el va consiguiendo munició, va consiguiendo dinero, que son las balas... si, si, tu confía en mi pero porque eres tan poético, tío, estás solo abriendo una boca, parece que empecé apoyando a alguien ah, sí, ahora soy feliz, tus canciones me llenan de dicha, canta, canta solo para mí ah, claro, a él le está pegando el brote psicótico ese, pero tú puedes aguantártelo que demonios me ha pasado Artyom, ¿has oído las canciones? no se lo desearía ni a mi peor enemigo o sea, la sigue caminando que vamos... va para rato esto, eh ve por aquí venga es aquí, coño me cago en cristo que te tenga que esperar trozo de mierda me cae bien el Bourbon, eh es el mejor personaje del juego es más bestia, más burro y aquí está el mercado tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar si, pues yo llegué antes que tú venga, tira, abre la puerta eh, vosotros, abrid no dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano venga, va, va el puto de mierda ha salido no 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 esto, que otra cosa, parece no 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 Sí, 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 por favor. Podéis abrir las otras puertas, estamos fuera. ¡Ey, Mikarevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Burbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? ¡Sí, sí! ¿Seguro? ¡Yo puedo ayudarte a recordar! ¿Me explico? ¡Perfectamente! Creo que le debía pasta o algo así, creo, si mal no recuerdo. Un obstáculo de mafia. Buenas tardes. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ya llevamos una horita y pico. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo, pero Burbon debía dinero a los tencineras de Hansa y tenía prisa por marcharse. ¿Veis? Se va a bailar de esta colega. No me jodas. Es Burbon. ¡Eh, muchachos! Será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes a los hermanos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. ¿No? Me va a acabar disparando. Ojalá. Imagina, se acaba el... Ya acabó el juego. Ya está. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Muchas gracias, compañero. Movamos el culo. A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Tira. Eh, cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar el medio del túnel. Tendremos suerte si nos ponen a cargar ni a la de cadáveres carbonizados en su interior. Algunos se han sentado. Fue una pesadilla. Niño al niño. Ah, estamos en Moscú recto. O sea, recto. O sea, en el centro. Niño al niño. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el Día del Conductor? i vamos no puedo ayudarte no me jodas pago la mitad de lo normal uuh a todos ¡Pum! ¡77! ¡Pum! ¡Ya ganó! Solo estoy mirando Tengo demasiada hambre como para andar contando historias Cuéntame lo que pasó y le diré a mi madre que te haga un bocadillo Está bien, resulta que un día salieron tres cazadores hacia la estación de Porecescaya Antes o después de que la arrasen Vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Después, claro Voy a mirar un poco la zona de puente ¿Qué te ocurrió? Descubrieron que nadie la había atacado Sino que el señor de los túneles había hecho que la gente se matara entre sí ¡Caray! ¡Es alucinante! ¡Ahora tráeme ese bocadillo! ¿Para qué? ¡Ya lo sé todo! ¡Vámonos de aquí! ¡Moncoso! ¡Moncoso! ¡Hijo de puta niño! Mi primo dice que si los niños se alejan demasiado Los mutantes los atrapan Su primo tiene razón ¡Y entonces también se convierte en un mutante! ¡Vení! 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 ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y comprad! ¿Qué? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes, moreno? ¡Mira al ilegalizado a los estupes! ¡Se pillan a un comerciante! ¡Probad! ¡Probad! ¡Y comprad! ¡Hay un largo túnel que va desde su carepsca ya hasta el lugar habitado más próximo donde tantos viajeros solitarios ¿Necesitas munición? ¡Pregúntale! ¡Necesito armas! ¡Pregúntale! 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 ¡No hay ramificaciones ni rincones donde perderse! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Alguien que haya oído lo agradable y seguro que es el túnel decidirá ir a él solo y desaparecerá constitucionalmente! ¡Esta es la que...! ¡Una buena arma! ¡No te arrepentirás de haberla comprado! ¡Trato hecho! ¡Pregúntale! estén mejor que éste no vamos a meterle hay un ampliado mejora la existencia de las competencias medias y largas ajustado el patrón de dispersión de los perdigones termina el fobrazo y amortiguar el disparo reduciendo la dispersión la velocidad de los disparos también se puede reducir a lo que se traduce en menor daño puta mierda no tengo vaya no puedo comprar nada bueno si es que no se lanza y adiós a tus problemas un desafío vamos a ello a mi me ha sido el putísimo amo Venga, vamos No te vayas por tu puta madre Quiero ganar lo que hay ahí Está bien Es hasta que llegue hasta aquí, ¿no? Vaya, por Dios Madre mía, ya está Ya llega Esto es horrible Hijo de la gran puta Soy muerto, que me lo mato Voy a intentar hacer de arriba y abajo Es que esto tendría que ser con una ametralladora No llegue, no llegue No llegue, no llegue Mierda Me lo paso, me lo paso, me lo paso Me lo paso Me lo paso, me lo paso, me lo paso Podemos, podemos con ello, podemos con ello Jabrones Va a llegar Lo paso, me lo paso Lo paso Os lo he dicho Madre mía Madre mía, pero que fácil es esta mierda El 5, venga Lo vemos con todo Joder Joder He fallado He fallado todos, de verdad Más fácil este que el otro, me parece Más fácil Quizá no sea tan fácil Como parecía El último, el último, venga Sí que era fácil, sí que era fácil El 4 me ha costado mucho más Porque me parecía todo iba A la papala Madre mía, esto se me jodió Si me voy moviendo de lado a lado ¿Veis? Es un poco trampa pero Sin puta madre, chaval Nada, la cabeza, la cabeza Ah, con escudo Un poquito más arriba A ver si llegan los cabrones ¿No he ganado? Pero si tío Venga va Cuando salen los que van con la armadura Es jodido ya Estoy hermoso Estoy hermoso Vuelo, 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 vuelo. Ya está, ¿no? 56. Una puta mierda. Bueno, aunque la verdad, si te pones a pensarlo, ¿puedo comprarme algo aquí? Revolver. Lo vamos a ir dejando por aquí. Así que, como digo siempre... Gracias. 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 Gracias.